¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No he podido salvarlo! Tranquila. 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 Aquí no pueden entrar. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Has visto eso?! Hay que darse prisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Los de ellos se han reventado! ¡Tienes que nadar! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres más rápida que ellos! ¡¿Qué eres tú?! ¡A nadar! ¡La super depredadora! ¡Siempre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡De prisa! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Papá! 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 ¡Avanta! ¡No! 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 ¡Venga, ya no me jodas! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Hailey! ¡No!